¿Cómo te llamas ahí? ¿Cuál? Para resetear el alma, compadre, para resetear el alma Para resetear el alma, vamos Mira, tú con tu cuerpo por fuera, tiráis las manos hacia adelante Y yo te voy a contar 1, 2, 3, lo mejor es dejarte caer y saltar Dejáis caer y cuando hay posición, saltáis Como un piquero En posición de piquero, saltáis ¿Ya? ¿Pero por qué no? Si te dejáis caer, es como que tú eres víctima de un salto Cuando tú saltas, es como que es tu salto Tú vas a ir saltando, cachai, para ir más recibido Con la actitud del salto Tiene influencia en En lo que vais extendiendo ¿Y cuando llegue abajo que tengo que engancharte este? Si, cuando llegue abajo Este bosquetón, lo engancháis aquí al lado ¿A dónde? Ahí ¿Aquí ya? Si, y ahí lo tiro de vuelta Vale Y abajo, parte por fuera, el eléctrico Es súper pesado, así que tiene que ser menos corta Y abajo, por fuera ¿Aca? Si, ahí La otra mano allá Estoy aquí Estoy bien enganchado, ¿no? Si, va y sube, pues si esto no se desengancha ruta ¡Ya! ¡TREES! Espera, espera, no contigo todavía Ya vamos, ¿está ahí? ¿Ah? ¿Vamos? ¿Cómo? ¿Te purifica el arma? ¿Cómo es la cosa? Se resetea tu cuerpo Se resetea, ¿no? Si Vamos, uno Tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡Vamos, concha diumere! ¡Veeee! ¡VaVooo! ¡Vamo, mierda! Vamos, vamos Se me fue el alma para otra parte Y ahora volvió perro Oh, concho, no mames, qué placer Buena, buena Vamos Vamos, para arriba, no va Oh Oh Vamos, mira, cómo va la vuelta, pero está muy bien Vale, vamos bien Si, vale, vale Y aquí venía amarrado acá, viste Un poco incómodo de la vuelta, pero... Buena experiencia ¿Sabes que pasa que yo les digo que se amarren de aquí? O a veces les pido que se amarren de acá Si, hubiese sido más cómodo acá delante ¿Incomodo va amarrado acá? Si, demasiado Ah, nunca había preguntado No, fue bien cómodo Oye, gracias por habernos vuelto a ir a vos Bien, bien, bien Contaste una vez, no más pues Ah, o no Contaste una vez, no más te digo Un, dos, tres, vamos Eso es No, va bien, recomendable a que la gente venga Que se repite el plato